Solo observamos si atrapamos algo o algo así. ¿Cómo se abre? Tiene un resorte bien, bien duro. Entonces, yo creo que mejor entre dos personas. Se abre acá y esta donde está la bolita, esta la tenemos que fijar en este lugar. Entonces, la abrimos, la salamos y la ponemos ahí. Igual en otro lado. Ven, después de ver. Ven, ahí va. Va. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La draga baja de esta forma al fondo del agua y cuando golpea con el agua, estos dos, pues no sé cómo se hacen. Estos dos palitos donde lo fijamos se bajan por el golpe y se cierran. Entonces, como es bien fuerte, raspa el fondo y vamos a obtener un poco de sedimento del fondo. Entonces, lo vamos a guardar en los botes. Y lo vamos a ver después en el estéreo porque animales muy grandes acá no van a caber. Entonces, lo que tenemos que hacer es revisar el sedimento. Yo ya les voy a explicar cómo se arrena un vidrio reloj. Se van haciendo como cuadritos. Y ustedes van viendo por los cuadritos que encontramos. Entonces, más o menos así es como funciona. Tiene mucha cuerda para lugares muy profundos. Pero en este caso no lo vamos a consultar. Entonces, la vamos a tirar unas diez veces. Pero yo quiero que todos prueben, ¿sí? Y entonces, tal vez probamos aquí, dejamos un bote y allá quedan en otro bote. ¿Les parece? Sí. ¿Saben cuánto es el volumen aproximado promedio que captura cada...? Lo dice, pero... Conocer el volumen que están capturando, básicamente, les sirve para hacer estudios ecológicos de poblaciones. ¿Ustedes saben cuál es el volumen que están capturando de suelo? ¿Cuántos organismos se están encontrando? Y hacen ya relaciones estadísticas para conocer el tamaño de una población. Es un organismo equilibrado, por eso es importante saber el volumen que captura. Pero eso, obviamente, es para el colegiado. ¿Usted tiene merticulidad? Sí, yo no sé. ¿Quién es el volumen? ¿No? ¿Es inverticulidad? Sí. ¿En algo el volumen?